hola amigos bienvenidos un día más a mi cocina hoy vamos a preparar una nueva receta besbuza besbuza es un postre súper rico delicioso fácil de hacer y económico para los ingredientes de esta receta son 250 gramos de semola un sobre de azúcar de vainilla dos yogures de sabor también de vainilla o dos flanes 8 gramos de levadura química tres huevos un vaso no está lleno de aceite y la misma medida del azúcar bismillah empezamos en el bol echamos los huevos ah ah ahora añadimos el azúcar y el sobre de azúcar vainilla y batimos todo hasta que se doble su tamaño luego añadimos el aceite y seguimos mezclando añadimos también los yogures ahora añadimos las limones la cisca de sal y la levadura química. Como ves ya tenemos ahora la masa lista, hemos puesto aquí para la gente que quiere los gramos, 110 de azúcar y 150 mililitros de aceite, aceite de girasol. Ahora echamos la mezcla en un molde que hemos untado con la mantequilla y polvoreamos con un poquito de semola, la semola fina. Ahora ponemos nuestro molde en el horno que hemos precalentado antes a 180 grados hasta que se cocine, entre 20 hasta 30 minutos. Ha pasado 20 minutos como ves tenemos nuestra esposa lista, está súper súper deliciosa, esponjosa. Ahora necesitamos un poquito de miel, voy a añadir un poquito de agua de azahar, mezclamos muy bien y untamos nuestra esposa. Para la gente que no tiene la miel puede sustituirla por mermelada de albaricoque, dos cucharas grandes con dos cucharas de miel o dos cucharas de albaricoque. Y luego ponemos encima almendras laminadas o coco rallado. Aún están calentitas tenemos que poner la miel por encima, no tienes que dejarla hasta que se enfríe. Las almendras laminadas tienen que estar tostadas. Y tenemos que dejarla hasta que se enfríe totalmente y luego la servimos. Al menos tenemos que dejarla en la nevera una hora. Espero que la receta de hoy os guste, darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Y también tengo otra receta del esposa individual con el coco rallado, voy a dejar el link abajo con los ingredientes. Hasta la próxima receta inshallah. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!